Hola, frecuentemente en nuestro trabajo nos vemos en la necesidad de doblar o cortar lámina de metal para poder reparar averías que se nos presentan, también para fabricar partes o hacer cajas para proyectos etcétera y aunque las tijeras son una buena solución para cortes pequeños su empleo se vuelve difícil para cortes largos igualmente resulta muy difícil doblar la lámina y llevarla hasta un taller nos quita siempre mucho tiempo veremos cómo solucionamos fácil y rápido este inconveniente con el uso de esta herramienta muy común en todos los talleres primero debemos trazar una línea por donde vamos a doblar o cortar esta lámina y seguidamente emplearemos el motor tool con un pequeño disco de corte sobre la línea de guía vamos a hacer pequeñas rayaduras seguidas en la lámina si sólo necesitamos doblar la lámina estas rayaduras no deben ser muy profundas especialmente si la lámina es delgada pero si lo que vamos a hacer es un corte pues éstas deberán ser más profundas o incluso tendremos que hacer varias pasadas una inspección visual nos dirá si esto fue suficiente o necesitamos repetir una vez más este proceso el resto es muy fácil doblar las láminas se vuelve algo artesanal casi como si estuviéramos doblando cartón bien el corte de grandes láminas lo podemos hacer fácilmente en nuestra propia casa doblando la lámina repetidamente esto gracias al uso de un simple motor tool si te gustó este vídeo por favor suscríbete y compártelo para que otras personas puedan beneficiarse gratis de este tutorial muchas gracias por tu atención gracias